Próximamente en tus mejores cines. Hola, muy buenas a todos y a todas. Hoy estamos en la apertura de la caja de Darkrai GX Shiny, ¿de acuerdo? Y vamos a pasar ahora mismo a la apertura, pero no sin antes haceros una pequeña propuesta, ¿de acuerdo? Que me voy a acercar a la cámara para que quede bien clara la propuesta. Es muy simple, ahora mismo vais a ir a los comentarios y vais a votar una de las dos cartas de Ultra Prisma que me faltan. Necrozma, Melena, Crepuscular, Rainbow o Lyfeon, Rainbow. Vosotros votad, ¿de acuerdo? Y mi propuesta es que si este vídeo alcanza 200 likes, en el momento que llegue a los 200 likes, corto la votación. Y la carta que sea más votada me la voy a comprar para incorporarse a mis filas de la colección de Ultra Prisma. 200 likes, ¿de acuerdo? Así que voy a dejaros unos minutitos, ¿de acuerdo? Para que vayáis votando, ¿de acuerdo? Me voy a esperar aquí mientras votáis. Ya está, pasamos con la apertura. Y nada chicos y chicas, pues dicho todo esto, lo que vamos a hacer es, vamos a proceder a sacar todo el contenido de la caja, ¿de acuerdo? Ya la veis como es la caja por delante. Es Darker GX Shiny Collection de Shining Legends, ¿de acuerdo? Hacía bastante tiempo que no traía Shining Legends, pero no ha vuelto a salir nada más después de, si no recuerdo mal, la Pink Collection de Mark Shadow. Así que venga, vamos a sacar todo esto, vemos lo que tiene y empezamos ya con la apertura. Genial, pues ya hemos sacado todo el contenido. Vamos a ver qué contiene esta colección de Darker GX Shiny. En este caso viene una carta de Darker GX Jumbo, como podéis ver. La verdad es que el Darker GX Shiny, pues como que no se ve mucho cambio, ¿no? Pero en verdad sí, porque esto es de color como rosita, esto es como un color morado, no sé. El Pokémon como que adquiere tonalidades más rosadas en vez de rojas y negras, que es el Pokémon habitual, ¿no? Bueno, aquí tenemos la carta, la carta promocional, tamaño normal, ¿de acuerdo? Y vamos a meterla ya en la funda y luego ya pues directa al álbum. Porque de Shining Legends estoy coleccionando también las promo y las tengo absolutamente todas. O sea, todo lo que sale de Shining Legends me lo compro. Voy a hacer un pequeño corte para hacer una pequeña aclaración, de la cual me acabo de dar cuenta ahora mismo al terminar la apertura. Pero como podéis ver, este Darker GX es de la colección de Sombras Ardientes. Me parece muy raro que den una promo, o sea, de Sombras Ardientes y luego todo el contenido sea de Shining Legends. Si alguien me lo puede explicar, la verdad es que os lo agradecería en los comentarios. Y si ya de paso me queréis explicar qué significa esta A, pues también os lo agradecería. La verdad, porque no sé si me había encontrado nunca con una carta de este tipo, con este tipo de símbolo. No sé si es porque es Shiny o porque es, no tengo ni idea, la verdad. Pero solo era un pequeño apunte antes de seguir con la apertura, ¿de acuerdo? Porque yo sinceramente me pensaba que era de Shining Legends. Y bueno, finalmente ya tenemos un código promocional, que este me lo voy a quedar. Os voy a dar pues alguno de estos que salgan por aquí, ¿de acuerdo? Y los cuatro sobres que es a los que vamos a pasar ahora mismito. Vamos a apartar esto por aquí. Genial. Muy bien, pues pasamos con el primer sobre. Bueno chicos, recordad que si este vídeo alcanza 200 likes, voy a estar comprándome la carta que me digáis vosotros. Ya sabéis las dos opciones, son Lyfeon, Lyfeon Full Art Rainbow y Necronma Melena Crepuscular Rainbow. Quiero que os metéis abajo en los comentarios cuál de los dos queréis que me compren. Así que ya sabéis, a votar y a dar al botón de likes. Os lo agradecería un montón. Muy bien, pues pasamos con el primer sobre, que en este caso tenemos una energía eléctrica. Switch, Hau, Damage Mover, Stunfisk, Totodile, Litten, Purloin, Voltorb, Minum como carta reverse. Y como carta rara tenemos un Virision. Bueno, ya sabéis que en esta colección todas las raras son holográficas, a no ser que salga una GX. Bueno chicos, de esta colección ya os digo que casi que me estoy comprando las cajas y todo porque por la promocional más que nada. Pero realmente de esta colección lo único que me falta son Zoroark Rainbow y Raichu Rainbow. Y todo lo demás lo tengo. Bueno, si nos queremos poner un poco más quisquillosos pues seguramente me falten muchas reverse. Pero bueno, de cartas Toches por decirlo de alguna forma, Zoroark Rainbow y Raichu Rainbow. Bueno, en este segundo sobre tenemos una energía siniestra. Incineroar, Spiritom, Super Scope Up, Ekans, Pikachu, Totodile, Bulbasaur, Golet, como reverse un Floatzel y como carta rara tenemos un nivel tal. Pues nada, nos quedan dos sobres, espero que toque algo en esta caja de Darkrai KX Shiny. La verdad porque irnos con las manos vacías pues no es una sensación muy agradable. Que digamos, una, dos, tres y cuatro, una y dos. Venga, hacemos el truco este que no suelo hacer nunca. Y tenemos un Jinch, Pikachu, Ekans, Torracat, Brellum, Energía Agua, Great Ball, Electrode, Pokémon Breeder y Visur como reverse. Y como carta rara, otro Virision. Bueno, madre mía, la cosa va de Virisions. Pues nada, último sobre de la apertura de Shiny Darkrai KX. Por favor, Raikwaza, Shiny, escucha mis pregarias y dame una carta buena. Una carta buena, ya no te pido una carta que me falte porque eso es muy complicado, la verdad. Que me salga un Zoroar Rainbow o que me salga un Raichu Rainbow o... pero ¿por qué no? No, la esperanza dicen que es lo último que se pierde. Así que venga, vamos para allá. Esperamos que en esta ocasión sí tengamos suerte. Tenemos una energía siniestra, Lili, Super Scope Up, Sophocles, Golet. Purline, Plasel, Stunfisk, Minum, Larvesta como carta reverse. Y como carta rara, ahora sí tenemos un Manafeel. Bueno, vamos a ver un pequeño repaso de lo que nos ha tocado, perdón. Que en este caso pues es nada. Porque en esta colección si no te toca una GX o... o una carta... un Pokémon Shiny o un Pokémon... o bueno, Fular o cualquier otra cosa. Pues la verdad es que esto no tiene ninguna rarez. Pero bueno, tenemos un Minum, Reverse, Flatsel, Ibisur y Larvesta. Y como carta reales tenemos un Virision, un Ibeltal, otro Virision y un Manafeel. Así que bueno chicos, ya sabéis. 200 likes en este vídeo. Y voy a estar comprando el Pokémon que pues salga más en la votación. Que ya podéis recordar que es Necrotma, Melenas Crepuscular, Rainbow y Lyfeon, Rainbow. Que son dos de las cartas que querría tener antes que cualquier otra de la Rainbow. De muchas de la Rainbow que me faltan de Ultra Prisma. Y bueno, pues un método más divertido de hacerme con la colección. Pues yo creo que este. Así que os agradecería un montón si queréis contribuir. Ya sabéis. Dar like, suscribiros, seguirme en mis redes sociales. Y nos vemos en próximas aperturas. Chao.